Quédate soñando así La espera puede ser gentil Atrapar al cielo Infundirnos hasta la raíz No me importa Sentir el vacío Si es contigo Desatemos Un encuentro violento Dejando atrás el miedo Oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, oh Y desnudando la verdad Te saltas de electricidad Vidas en peligro Adictos a un juego mortal No, no me importa Salta al vacío Si es contigo Desatemos Un encuentro violento De que tardas el miedo Oh, 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 oh No, 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 no ¿Qué me queda? La lucha de poder Guerra con la piel Alguien va a caer Espasmos de calor Me aferro tu dolor Yo hacia donde voy No me importa En tu mirada me perdí Tienes dominios sobre mí You could've been the one, my queen, my team But you gotta know who you are There are no mistakes, no second takes Life is going on right now One day you'll understand, baby Your heart is on demand, baby It's only gonna life you're weak Now search in the deep freak You gotta scroll Pensatemos Un encuentro violento Bájala atrás del miedo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.